No me mires con ojitos colosones Julián que no tengo arándanos eh Bueno a ver, algunos si que tengo por aquí, mi niño lindo, mi niño precioso Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy veremos cómo domesticar a todas las suimangas y cuáles son sus alimentos favoritos Vamos allá Tenemos varios tipos de suimangas, por ejemplo tenemos la suimanga dorada la esmeralda, la orquídea, la suimanga roja y por último la turquesa y cada una tiene un alimento favorito diferente para la suimanga dorada necesitaremos girasoles para la esmeralda, pasiflora verde para la orquídea, siempre viva naranja para la suimanga roja, blomeria roja y por último la suimanga turquesa que necesitamos la flor siempre viva rosa aquí tendríamos la suimanga roja así que tendríamos que alimentarla con la bromelia roja ahora tendríamos la suimanga esmeralda y la tendríamos que alimentar con la pasiflora verde vale, ahora tendríamos por aquí la suimanga turquesa así que tendríamos que darle la siempre viva rosa aquí me ha salido de nuevo la suimanga roja así que cogemos la bromelia roja aquí ya tendríamos la suimanga dorada así que tendremos que alimentarla con los girasoles así que perfecto vale, aquí tengo de nuevo a la suimanga esmeralda y es la tercera vez que voy a alimentarla normalmente a la tercera o a la cuarta ya la conseguimos de compañera vamos a entrar al menú y ahí la tenemos perfecto suimanga esmeralda vale, aquí me ha salido la suimanga turquesa así que le damos la siempre viva rosa tercera vez que voy a alimentar a la suimanga roja a ver si la conseguimos de compañera ahí está la bromelia vamos a ver si la tenemos y ahí estaría perfecto vale, aquí tenemos varias aquí tenemos la dorada que es la segunda vez que voy a alimentarla le damos el girasol perfecto y aquí tendríamos otra vez la suimanga turquesa así que le damos su siempre viva rosa y aquí tendríamos la más rara que es la suimanga orquídea y para ella tendremos que usar la siempre viva naranja así que bueno gente en mi caso pues he conseguido la suimanga esmeralda y la suimanga roja espero que os haya servido cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!